Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito como un naki, una flota como el saquisaki Prendes los motos de Kawasaki, que las discotecan y llegaron los gananaki Y no le pare, el puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it, and tease it, and speezy Where my piggyback is hungry? My nigga, you need to beat it The text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this kanani is undefeated He said he really wanna see me more I said he should have a date, but I don't let my game score I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a witchy boy But I'm a boss bitch, I don't wanna leave me for You boys got no class, these bitches is broke still I been talking cash shit while I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still The love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje tanticitos pa' que el nene no trabaje El que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero si quiere conmelo le quita Báblame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Oh, 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 oh Careful when you come through my way My body already know how to play But work and keep it tight every day And I, 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 I know you need a taste Now, ooh, if I'm in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance when I'm out, ooh, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up But we're high in the party It's a fiesta, blow out your candles Have a siesta We can try, but I don't know what this time will be What my taki-taki rumba, si am I taki-taki rumba Báblame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Ooh, 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 ooh I like to see how it flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki rumba Come on Hmm? rolling ells Gracias por ver el video.